Claudio 15 Que el olor Al saber de este alcor Pero que Mientras yo Yo no lo he suenado Que pasó De los romanos arrobó Y se marchó De la noche a la mañana Fue Ligulañatuko De Chorrío Hola, hola Sigue la gumbia Sigue el sabor Mira Andrea Y su amor el peladino A ver, siguele, siguele, siguele Siguele, siguele, siguele Que el olor Al saber que está lejos Yo sé que fue el Yo la sigo esperando Que pasó Yo sé que fue el Que el olor Y se marchó De la noche a la mañana Se marchó De la noche a la mañana Y el olor Yo la sigo esperando Y que razón, el otro me derogó Rosy Y ahora que hago yo, si con el otro se marchó Por el ser o por el amor, yo no acérdame el mejor Y ahora yo, si con el otro se marchó Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola El ingeniero Chabelito Hola, hola El rey de los tubos El tubero mayor Ahí va Sonido Coco Sandívar, sonido clarito de Cunha y MF Por favor Bueno Coco Sandívar Y esto va para Audio 15 Audio 15 Ay, ay, ay Buena Paola Buen tubo Bienvenido acá el tubo Sí Marcini Ay, ay, ay Quedó lobo Al saber que está lejos Chagall Y que yo Yo le dijeron Donia Y el otro me derogó Se marchó De la noche a la mañana Y se marchó De la noche a la mañana Y el otro me derogó 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 Por dinero por amor Por dinero por amor Por dinero por amor Y ahora qué hago yo Y con otro se marchó Por dinero, por amor Y con otro se marchó M.Y.F. Perú, C.N.E.R.I.O. Y ahora qué hago yo Y con otro se marchó Por dinero, por amor Y con otro se marchó Y con otro se marchó Por dinero, por amor Por dinero, por amor Por dinero, por amor Buena Pana Taife Pancari Pancari Para Vigoz, Viguelo Y Zomoriani Mochi Andresito y Zomor Curria Mochi 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 Enrico Nazareno Pamplona Boca Bocas Tulema Tiana Se derriba el amor en mi alma, tronará en mi corazón Se derriba el amor en mi vida, uno más de tu colección Se derriba el amor en mi alma, tronará en mi vida, uno más de tu colección Se derriba el amor en mi alma, tronará en mi alma, tronará en mi alma ¡Hola, hola, hola! ¡Uy! ¡Uh! ¡El ingeniero! ¡El tubero mayor! Se derriba el amor en mi alma, tronará en mi corazón Se derriba el culo de ti, uno más de tu colección La vida me suena, la vida me suena, la vida me suena La vida me suena, la vida me suena, la vida me suena, la vida me suena, la vida me suena ¿Dónde está tu promesa de amor? ¿Qué pasaría si...? ¡Me tomo un beso! ¡Vamos, peladito! ¡Cuidado, zapatía, peladito! ¡Peladito, el rey de la zapatía! ¡Y la reina! ¡Pelada! ¡Son los charlis de la cumbia! ¡Vamos, llena! ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está? ¿Por qué me piquíes quererme? ¿Por qué? ¡Nada no será sólo para ti! ¡Con toda la vida! ¡Por qué me piquíes quererme? ¡Por qué me piquíes quererme? ¡Por qué me piquíes quererme? ¡Con toda la vida! ¡Ya no puedo más! ¡Está sin ti! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Bordo Frank! ¡Está sin ti! ¡No puedo más! ¡En a ver! ¡Gol de los goles! ¡Gol de los goles! Hola. ¡Buenas! 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 Buena M, Buena M, la gente la primera Año que te conozco, mucho frambra Pide el Chalor Porquitos o tanto A Chorriano Mochi Mochi Somos Chardis de la Cumbia Amo Tuco, feliz cumpleaños Tuco Feliz cumpleaños Tuco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué? Sabiendo que era sólo para ¿Dónde está? Tu caricia, mi alguien ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué? Ya no puedo dar Es tarde de ti No puedo vivir sin pasar Ya no puedo más, ya no puedo vivir mi lugar. En el sol y 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 el sol. ¡Vamos, carotas! ¡Vamos! Ya no puedo más, ya no puedo vivir mi lugar. Ya no puedo más, ya no puedo vivir mi lugar. ¡Vamos! 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 Sonido Coco Saldívar, sonido clarito. ¡Escucha diferente! ¡Digo yo, digo, digo, digo! ¡Qué buena canción! Con todos los amigos y toda la gente bonita que sigue bailando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!